Porque creo que la frase decía de ya no las opera o no sé qué cosa Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiendo mi chamba Lo he hecho varias veces y a veces he tenido hasta 6 o 7 esperando Entonces la siento y digo, bueno, tú quieres ser estrella, tú quieres triunfar Estás guapa, necesitas fotos, te ves bien, tienes buen look Prepárate, date una vuelta, siéntate, empieza a poner nerviosa Ya sabes, cambia la situación Yo te voy a hacer rica y famosa, pero tengo una condición Una condición, no quiero que la comentes con nadie Yo creo que es fundamental aprender a decir que no ¿Tú hijas no dice que no? Sí, yo creo que sí, para mí ha sido muy importante en la vida aprender a decir que no En el buen sentido y generar cierta protección Ponerse límites y de pronto en México nos cuesta Después de las fuertes y muy polémicas declaraciones que dio la cantante Sasha Socol En contra del productor Luis De Llano La revista TV Notas platicó con un supuesto amigo de la cantante Que contó que reiza la entrevista de Jordi Rosado con Luis De Llano El productor que al parecer minimizó la situación Fue la razón por la cual Sasha decidió romper el silencio Y al parecer ahora está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias Este amigo le platicó a la revista que lejos de estar Arrepentida o con la probabilidad de que algo le pueda pasar Sasha se siente muy segura de lo que expuso Este amigo contó que la cantante se siente demasiado liberada Ya que es un tema que prácticamente estaba sepultado en su vida Lo cierto es que después de ver las declaraciones de Luis De Llano junto con Jordi Rosado A Sasha no le quedó de otra más que sacar todo ese sentimiento Porque prácticamente estaba roja como hormiga Al parecer fueron los fanáticos de Sasha quienes le empezaron a mandar la entrevista de Jordi Y a pesar de que es un tema del cual ya se había hablado en varias ocasiones Esta vez fue muy diferente debido a que Luis De Llano simplemente dijo que se había enamorado de Sasha Tuvieron un corto romance de seis meses y ella lo terminó a él Sin embargo al parecer las cosas han sido algo diferentes Según este amigo le contó a la revista Con sus propias palabras se mencionó Aunque es algo que ella ya había dado a conocer en algunas entrevistas Lo que le molestó y creo que con toda razón es como Luis minimizó las cosas De entrada dijo que solo habían durado unos meses Y no, en realidad fueron cuatro años de relación Los cuales ella ha venido arrastrando y superando con terapia Como ella mismo lo dijo Hasta ahora que esta adulta se dio cuenta de que fue una b*** de poder, de confianza y de todo tipo de ab*** Este amigo contó que ahora Sasha es una de las figuras públicas más señaladas del momento Al parecer distintos medios de comunicación al igual que el público en general la han estado cuestionando De por qué se cayó esta situación Por más de 37 años Precisamente por todo lo que ha estado pasando Este amigo explicó que Sasha guardó silencio Si ahora que ya siendo adulta le están señalando demasiado Imagínense que escándalo hubiese sido en aquellos años Donde no había tanta justicia Y que a las mujeres prácticamente ni siquiera les dejaban dar su opinión Lo cierto es que con el tiempo las personas obtenemos más valor Ahorita después de tantas cosas que han sucedido Lo cierto es que las mujeres hemos podido alzar la voz como nunca antes Y aunque en el caso de Sasha muchas personas la han estado señalando Ella se quiere quedar con lo bueno que pueda surgir de ahora en adelante Para esta revista en exclusiva este supuesto amigo de Sasha Incluso mencionó que después de los tweets de la cantante Luis de Llano trató de comunicarse con ella Obviamente Sasha nunca le contestó Lo que al parecer sí sucedió Fue que Sasha leyó un correo electrónico que el productor le mandó Esta persona a la revista dijo lo siguiente Luis le escribió que no era necesario que hubiera hecho esos comentarios Que lo veía completamente innecesario a estas alturas Que él nunca habló mal de ella Que no la señaló de nada Y que no quiso hacer más grande el tema de la relación Y justo por eso es que no había dado detalles de nada Según lo que platicó este amigo Sasha no le respondió A estas alturas ella no quiere volver a saber nada de Luis de Llano Sin embargo supuestamente la cantante ya se está asesorando con sus abogados Para llegar hasta las últimas consecuencias en contra de Luis Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye